Hola a todas y bienvenidas de nuevo al canal, yo sé que este vídeo es uno de los más esperados por lo menos antes de que acabe el año, me lo habéis pedido muchísimo, no podéis aguantaros las ansias y es para saber el sexo de mi segundo bebé, que ya lo sabemos, ya está confirmado 100% y estamos súper contentos, así que bueno, estas fueron vuestras apuestas en Instagram y la verdad es que os confundisteis bastante porque estamos esperando un niño y estamos súper 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 contentos porque, yo que sé, creo que un colega de juegos para Jared va a ser genial y tener dos peques va a ser genial y de paso, oye, pues toda la ropita la podemos reutilizar y estamos de verdad muy contentos, muy muy contentos y está todo perfecto, ya hemos pasado la semana 20 está todo genial, genial, así que estamos pues más contentos imposible y bueno, pues eso, va a ser niño y estamos súper ilusionados y el nombre ya lo tenemos también y se va a llamar Aidan Es un nombre que ya teníamos en la lista cuando estuvimos pensando nombres para Jared y creo que se quedó como en segunda posición, si no, en algún momento estuvo a la par que Jared entonces era bastante fácil, la otra vez nos costó bastante elegir nombre pero esta vez ha sido mucho más sencillo porque ya lo teníamos en la lista aún así hemos estado mirando, hemos seguido viendo ideas Aidan al final ha sido el que más más nos gustaba y también sentíamos que tenía que llamarse así así que niño y Aidan, estamos súper contentos, salgo de cuentas a finales de abril, el 26 de abril no nos queda nada, ya estamos en el ecuador del embarazo, se nos ha pasado volando y no nos queda nada, pasan las navidades y ya, es que enseguida ya está aquí y ya ampliamos la familia Las que os habéis confundido no sé si era porque queríais que fuese niña o porque intuíais que iba a ser niña pero el caso es que no, habéis ganado el otro 25% y pues eso, que es maravilloso estamos súper súper contentos, muy ilusionados y nada, que todo siga como hasta ahora, que yo estoy estupendamente y que se pase los meses ni rápido ni despacio la verdad es que no tenemos mucha prisa, que todo vaya a su ritmo y con tranquilidad Muchísimas gracias por ver este vídeo, por compartir con nosotros la ilusión de este segundo embarazo de ampliar la familia, es súper súper chulo la verdad, poder compartirlo con vosotras y con vosotros y os mando un besazo gigantesco, si no os habéis suscrito podéis hacerlo justo por aquí abajo que tengáis un día genial y solo me queda deciros adiós